Bueno, como les había dicho, para repetir para los que luego vean la repetición, tenemos cuatro tipos de inyectables, subcutánea, intravuscular, endovenosa y la… ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Falta uno más. A ver, ¿quién me puede decir? Intradérmica. Intradérmica, muy bien. Ya, entonces, bueno, vamos a seguir viendo este video para ver cómo es la forma adecuada. ¿No? De aplicar los inyectables. Un inyecto subcutánea se inyecta justo por debajo de la piel, en la grasa, entre la piel y el músculo. Algunos ejemplos de medicamentos que pueden inyectarse a nivel subcutáneo son, por ejemplo, hormonas en tratamientos de fertilidad, insulina en pacientes diabéticos o hormonas de crecimiento para los niños que lo necesitan. Generalmente, se aplica alrededor del ombligo. Las inyecciones intramusculares se aplican directamente en el músculo, generalmente en las nalgas. Se puede usar para medicamentos como antibióticos o medicamentos para el dolor. Las inyecciones endovenosas se aplican para ciertos medicamentos, como algunos antibióticos o suero en el caso de pacientes deshidratados. En el caso de pacientes deshidratados, hay dos tipos de administraciones endovenosas o por la vena, en bolo y en infusión. En el caso de pacientes deshidratados, se utiliza una jeringa como esta y se coloca todo en un solo procedimiento que puede durar entre uno a treinta minutos. En el caso de la infusión, se utiliza un suero como este y en el suero se coloca el medicamento para que vaya cayendo gota a gota de acuerdo a la indicación de tu médico. Recuerda que los inyectables deben de ser colocados por personal de confianza, capacitado, porque si no, pueden producir hematomas, infecciones o hasta complicaciones más severas. Si necesitas un inyectable, pídelo por votos. Listo, chicos. Ya. Entonces. Ahora, como ya vieron, estos son los tipos de inyectables que nosotros tenemos, que tenemos que acordarnos y nunca olvidarnos. Entonces, en el momento que nosotros vamos a aplicarle algún inyectable a un paciente, debemos que tener ciertas consideraciones. ¿Y a qué me refiero con consideraciones? En primer lugar, debemos saber, por ejemplo, que el paciente es el correcto. ¿A qué me refiero con paciente correcto? Muchas veces estamos en el hospital, en emergencia, hay demasiados pacientes y nos dicen, ¿no? A Pepito le vamos a poner una dexametasona, por ejemplo, intravenosa o intramuscular. Tienes que aplicarle. Y tú piensas de que ese paciente es Pepito, pero no, pero es Juanita. Entonces, debemos verificar que sea el paciente el correcto, el cual necesita ese medicamento. Luego, en segundo lugar, tenemos que verificar que sea el medicamento correcto. ¿A qué me refiero con medicamento correcto? Que le está dando el medicamento que en verdad el paciente necesita. Verificar si es que en verdad le han administrado un medicamento el cual va a aliviar el problema por el cual acudimos nosotros. En tercer lugar, la dosis correcta. Muchas veces la aplicamos a los pacientes o una dosis en demasía o también a veces no aplicamos la dosis que en verdad el paciente necesita para poder tener una recuperación satisfactoria. ¿Hora correcta? ¿A qué nos refierimos con hora correcta? Normalmente, no sé si ustedes habrán escuchado que, por ejemplo, los antibióticos, los intramusculares, se aplican tres días consecutivos. Entonces, a eso se refiere. Si, por ejemplo, hoy yo me pongo una inyección a las tres de la tarde, mañana también mi segunda dosis tiene que ser a las tres de la tarde y pasado mañana, que es mi última dosis, también a las tres de la tarde. A eso se refiere con hora correcta. Y, finalmente, la vía correcta. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Porque hay medicamentos los cuales son exclusivos para una sola vía. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, hay medicamentos los cuales solo son para vía oral. O sea, solo son pastillas. No hay para poner en inyectables. En cambio, hay otros medicamentos los cuales son exclusivos simplemente para vía subcutánea, o son exclusivos para vía endovenosa, o son exclusivos para vía intradérmica. Entonces, eso es lo que debemos verificar antes de aplicar cualquier tipo de inyectable a un paciente. Entonces, vamos a tener también pasos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos nuestro paciente que llega, nos dice, ¿sabe qué, doctor? Me han dicho que me aplique esta inyección. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer yo? En primer lugar, vamos a pedir la receta médica y leer las indicaciones. ¿Qué cosa le han dicho a ese paciente? En segundo lugar, vamos a verificar si el medicamento está prescrito. El medicamento quiere decir de que si ese medicamento está inscrito en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, que es para ver si es que el medicamento es válido o no, y no olvidar ver la fecha de vencimiento. Es muy importante. Entonces, recuerden que un medicamento vencido no va a tener la eficacia, ¿no? No va a ser eficaz. O sea, es como no ponerle nada al paciente. Luego, ya hemos verificado el medicamento, hemos visto su fecha de vencimiento. ¿Qué vamos a hacer? Informar al paciente sobre lo que vamos a hacer. Le vamos a decir, Pepito, ¿sabes qué? Te voy a aplicar una dexametasona intramuscular. Te vas a echar. Te voy a decir que respires y te lo voy a aplicar en tu nalga. Eso se refiere. Debemos informar. Porque no sabemos qué tipo de paciente tenemos al lado. Puede ser un paciente nervioso, puede pensar de que nosotros vamos a hacer un procedimiento mal, o tiene una idea errónea de lo que vamos a hacer. Entonces, siempre antes de hacer cualquier intervención con algún paciente, debemos explicar qué cosa vamos a realizar. También, básico, preguntarle al paciente si es alérgico a algún medicamento. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchos errores de parte de los médicos, los cuales le dicen, ya, te voy a dar tal medicamento para que te mejores porque estás con la gripe. Pero no sabemos de que ese paciente puede ser alérgico a ese medicamento. Por ejemplo, yo en mi caso, yo soy alérgica a los aines. Y los aines son antiinflamatorios, antiesteroideos. Entonces, yo no puedo consumir ibuprofeno. No me pueden dar. ¿Por qué? Porque puedo entrar en un shock anafiláctico. Puedo entrar, me puede perjudicar ese medicamento. Por eso, uno nunca sabe con qué tipo de paciente está tratando. Por eso, es bueno investigar, preguntarle. Señor, ¿usted es alérgico a algún medicamento? ¿Ha tomado este medicamento antes? ¿Te va a decir sí, no? Entonces, para evitar complicaciones, ¿no? Y para estar pendiente de que si es que puede o no pasará. Luego, ¿qué tenemos que hacer? La asepsia. ¿Y a qué me refiero con asepsia? Lavarnos bien las manos. Antes de inyectar a un paciente o hacer cualquier tipo de procedimientos, lo básico es el lavado de manos. Luego, vamos a colocar el campo y el material. Vamos a preparar nuestra jerina, nuestra inyección. Vamos a prepararlo de manera limpia para que así esto no esté contaminado. Luego, vamos a determinar la zona donde se va a colocar la inyección. Vamos a ver si es un medicamento intramuscular, si es subcutáneo, etc. Y al momento que ya sabemos dónde vamos a realizar, dónde vamos a aplicar, mejor dicho, la inyección, vamos a hacer la antisepsia de la zona de colocación. ¿Y a qué me refiero con la antisepsia? Vamos a agarrar nuestro algodón, nuestra torunda de algodón con alcohol y vamos a limpiar en forma de caracol. ¿A qué me refiero con forma de caracol? Cuando nosotros vamos a aplicar una inyección, vamos a hacerlo así, en círculo. Limpiamos y ya. ¿Para qué? Para que esa zona esté limpia, esté desinfectada y al momento que nosotros ingresemos la jeringa, no pueda ocurrir algún tipo de infección o puede entrar algún virus, etc. Y finalmente ya, al haber realizado todos estos pasos, inyectamos el medicamento. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que saber, hay una diferencia importante de asepsia y antisepsia. Tenemos que saber en qué cosas se diferencian. Entonces, vamos a ver este video para que puedan ustedes tener un poquito más claro cuál es su diferencia, para luego ya poder conversarlo más. Bienvenidos al canal de Celadonas Online. En este video os hablaré del concepto de asepsia y antisepsia. La asepsia es el conjunto de técnicas que garantizan la ausencia de materias épticas, es decir, materias sucias o de microorganismos que ocasionan enfermedades. Para evitar la contaminación y conseguir una adecuada asepsia, se pueden utilizar técnicas quirúrgicas adecuadas, esterilización del material quirúrgico, uso adecuado de la alimentaria y la utilización de los EPIs. La antisepsia es el método que consiste en combatir o prevenir padecimientos infecciosos destruyendo los microorganismos que los causan. Para ello, se utilizan compuestos químicos destinados a inhibir o destruir los microorganismos patógenos. Cuando los productos gelicidas utilizados pueden aplicarse sobre la piel y tejidos vivos debido a su baja toxicidad, estaremos utilizando antisepticos. como pueden ser los compostos yodados, los alcoholes, la cloroxidina, el agua oxigenada, etc. Si, con el contrario, las sustancias químicas utilizadas para la destrucción de los microorganismos patógenos, excepto las esporas, se aplican sobre material inanimado, ya sea superficies, espacios, ambiente, aparatos, sujetos, estilutales, etc., estaríamos aplicando desinfestantes, como son los compostos de cloro, los aldeídos y los fenómenos. Los antisepticos y los desinfestantes tienen el mismo objetivo de la diferente indicación. La esterilización es el proceso apropiado para lograr una adecuada sesión, por el cual se destruye y elimina cualquier tipo de vida microbiana, incluida las esposas. Ya sea mediante métodos físicos o químicos. La desinfección es el procedimiento de antisexia que consiste en la destrucción de todos los microorganismos patógenos alterando su estructura, excepto las formas de resistencia existentes en objetos y superficies. Se puede realizar por métodos físicos o químicos. La acción conseguida por la desinfección se denomina antisexia. Listo, chicos. Entonces, acá, ¿qué es lo que ustedes básico deben saber? La asepsia, ¿qué cosa es? Son las técnicas las cuales nos van a garantizar de que haya ausencia de microorganismos. En pocas palabras. Va a ser que esté limpio. ¿Y esto va a aplicar en dónde? Como lo vimos en el video. Al momento de nosotros, cuando entramos a una sala de operación, toda la sala de operación, al momento de esterilizar el material quirúrgico, las jeringas, las tijeras, por ejemplo, también usar de manera adecuada el EPI. ¿Alguien sabe qué es un EPI? De casualidad, ¿eso es lo que quería saber? ¿Alguien sabe? ¿O han leído algo que es un EPI? ¿Lo que se aplica cuando le da... ¿Lo de las alergias? No. EPI es equipo de protección individual. ¿A qué me refiero con equipo de protección individual? La bata, los guantes, las mascarillas, el protector facial. Eso es un EPI. Es un equipo de protección individual. De cómo, por ejemplo, cuando tú vas al laboratorio, nos dijeron, vayan con su EPI. ¿A qué te refieres? ¿Cómo te proteges tú cuando vas al laboratorio de que te pueda caer una sustancia y que no te haga daño a ti mismo? Usando tu guante, usando tu mascarilla, usando tu bata, usando tu protector facial. Esos son EPIs. ¿Ya? A eso se refiere con EPI. Uso adecuado de la indumentaria y de los EPIs. ¿Y a qué se refiere con antisepsia? La antisepsia es el método donde nosotros podemos combatir o prevenir, como dice acá, diferentes procesos infecciosos. ¿Y cómo hacemos eso? Destruyendo los microbios que hay. Y para esto, para la antisepsia, nosotros vamos a usar diferentes compuestos químicos, los cuales van a matar o destruir, ¿no? Estos microorganismos. Como, por ejemplo, un ejemplo de antisepsia, ¿cómo les puedo dar? Ustedes tienen a Pepito. Pepito es un niño de siete años. Este niño de siete años se ha caído de su bicicleta y viene a emergencia porque toda su rodilla se ha raspado. Su rodilla está sucia y está con heridas. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a hacer una adopción de antisepsia. ¿Cómo? Agarran el alcohol yodado. No, primero agarran el suero, perdón. Empiezan a limpiar, agarran luego el alcohol yodado y lo empiezan a limpiar. ¿Para qué? Para que al momento de que ustedes puedan tratar esa herida, no siga infectada, no se infecte por los virus, bacterias, que obviamente ya está porque la herida está sucia. A eso me refiero con antisepsia. Ya, eso tienen que tener en cuenta con los antisépticos. Y también hay dos palabras que también deben, nunca deben olvidarse, que es la desinfección y la esterilización. Y es muy fácil, ¿ya? ¿Cómo van a saber su diferencia? Desinfección es de que todo esté limpio, pero va a haber esporas. Así de simple. Es lo único que quiero que se acuerden. Desinfección, todo está limpio, pero hay presencia de esporas. En la esterilización, todo está limpio, no hay presencia de esporas. Así de simple. La esterilización es más completo. ¿A qué me refiero? ¿Dónde vamos a ver un lugar esterilizado en las salas quirúrgicas? Porque obviamente cuando van a operar a un paciente, no puede haber nada, ningún tipo de virus, ningún tipo de microorganismo ni nada. ¿Por qué? Porque puede perjudicar en la operación del paciente. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Desinfección, que todo esté limpio, pero hay presencia de esporas. La esterilización, no hay nada, no hay esporas, no hay nada. Eso es lo básico que quiero que se aprendan de esas cuatro palabritas. Entonces, bueno, acá, como les había puesto, ¿no? La sepsia y la antisepsia. Asepsia, conjunto de técnicas para poder lograr la ausencia de microorganismos que pueden causar una enfermedad. Y a qué nos referimos acá, al momento de limpiar el equipo, los instrumentos, el campo de operaciones, el lavado de manos, no olvidarnos, el lavado de manos es fundamental. Si alguien le pregunta, el lavado de manos, ¿qué es? ¿Un procedimiento de asepsia o antisepsia? Es asepsia, no olviden, ¿ya, chicos? Y en la asepsia vamos a usar mecanismos de esterilización y desinfección, ¿no? Como les había comentado, se acuerdan que les dije que la desinfección no vamos a ver esporas. Bueno, obviamente, ¿esto por qué? ¿A qué se refiere? Porque vamos a hacer diferentes técnicas para que haya ausencia de microorganismos. Y la antisepsia es cuando nosotros específicamente usamos sustancias químicas para poder reducir el número de microorganismos de la piel viva, de membranas mucosas o tejidos abiertos. ¿Para qué? Para que no generen una infección. Ejemplo, lo que vamos a hacer, el alcohol, el yodopovidona, como les vuelvo a repetir el ejemplo que les dije, viene un niño o un adulto con una herida, está sucio, se ha caído, tenemos que curarlo, le echamos, ¿qué cosa? El alcohol yodado. ¿Para qué? Para que no se infecte, para desinfectar esa herida. Y al momento de seguir tratando esa herida, no pueda tener complicaciones. ¿Ya? No hay que olvidar eso. Es el concepto básico que debemos recordar siempre. Ya. Y bueno, y ahora vamos a hablar sobre la venoclisis. Bueno, hasta ahorita que hemos terminado esa parte, ¿tienen alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo? ¿O todo está claro hasta ahorita? Yo tengo una pregunta. Dime. Entonces, ¿la asepsia es algo que tú lo haces para ti y la antisepsia es algo que haces al lugar? No, no, no. Al revés. La asepsia es lo que tú haces para el lugar. ¿Entiendes? Es como preparas el equipo de que esté limpio, haces de que los instrumentos que vas a usar estén limpios, de que el lugar donde esté limpio, que esté desinfectado, mientras que la antisepsia es cuando tú vas a usar específicamente una sustancia, ya sea alcohol, ya sea yodopomidona, ya sea alcohol yodado, yo qué sé, en donde, donde hay una piel viva, donde hay una membrana mucosa, o donde hay un tejido abierto. ¿Para qué? Para que no genere una infección. ¿Ahora sí te quedó claro eso? Sí, 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 gracias. Ya, listo. ¿Tienen otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Ninguna? No, ¿cierto? Ya, bueno. Entonces, vamos a continuar con menoplas. Ah, yo tengo una pregunta, Sandra. Dime, dime. No sé si se ve bueno levantada, pero una pregunta. En cuanto a la parte de esterilización y desinfección, estas técnicas solamente se usan en asepsia o la desinfección también se usa en la antisepsia? En asepsia, específicamente asepsia. Ah, ok. Ya, gracias. Ya. Acuérdense que esterilización y desinfección son el conjunto de técnicas, ya. Son varias técnicas, lo cual vamos a hacer ¿para qué? Para que el lugar esté limpio. La única también, lo que quiero que les vuelva a repetir, y eso es fijo que les preguntan en su pasito. Yo me acuerdo que me preguntaron ¿cuál es la diferencia entre esterilización y desinfección? Es de que en la esterilización hay presencia de esporas, ya. Y en la desinfección no, en la desinfección es totalmente limpio. Eso es lo básico que tienen que acordarse. Me acuerdo que sí me lo probé en un pasito. Así que no se olviden eso, chicos. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo tengo una duda y en el... ¿A ti te refiero con la espora? No siempre. Disculpa, no te escucho bien. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Ok, ok. ¿Ahora sí? Sí, un poquito mejor. Ok, tenía una duda y era con respecto. Tú mencionaste la palabra esporas, ¿no? Ajá. No sé si... No sé a qué te refieres con esporas, no me quedó del todo claro, por favor. Ya, las esporas son células las cuales son contaminantes. Es como un virus, una bacteria. Ahora, voy a poner una imagen, ya, para que puedan verla. A ver, vamos a poner esporas. ¿Ven esos puntitos estos de acá? Lo que pasa es que las esporas se ven microscópicamente, ya son... O sea, tú no lo ves en el aire, pero siempre hay. Miren, esas son las esporas. ¿Qué cosa... ¿Cómo pasan las esporas? Se van a reproducir en hongos, plantas, se reproducen en las mismas bacterias dentro del aire. Es un tipo de virus o de bacterias, por así decirlo, que vuela en el aire, que nosotros no lo vemos. Por ende, si es que nosotros operamos a un paciente, pueden entrar las esporas al cuerpo. ¿Y qué pasa? El paciente puede tener un proceso inflamatorio, puede tener una infección. Porque es algo contaminante, es algo que no debe estar adentro del cuerpo. No sé si... Ahora ya me dejé... explicar. Sandra, muchas gracias. Ya. Le estoy poniendo igual, esporas en campo quirúrgico, para que entienda. A ver, pero no me parece que... Ya bueno, no me parece. Mira, pero esto es lo que les dije, miren, esterilización, es procedimiento por el cual se destruyen todos los organismos patógenos y no patógenos, incluyendo esporas, especialmente de los microorganismos. ¿Ya? Y estéril, que no tiene microorganismos, pero sí incluye las esporas. Simplemente, lo que tienen que acordarse es que las esporas es un común... son hongos, ¿ya? Pero que lo tengan así, pero que no se ven. Entonces, eso puede perjudicar al momento de un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque si esta espora ingresa al cuerpo del paciente, puede generar una infección. Eso es lo que quiero que se queden en mente. Ya. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? ¿Alguien alguna otra duda? ¿No? Ya, vamos a continuar. Bueno, entonces, ahora sí, vamos con venoclisis. Lo que tenemos que saber de acá de la venoclisis, de la venoclisis, mejor dicho, es que es un procedimiento el cual nosotros vamos a realizarlo para que cuando vamos a utilizar una vía venosa, una vía por la vena, ¿no? Cuando vamos a usar la vena. Durante ese mismo nosotros vamos a poder usar esa vena en diferentes formas, ya sea si usamos medicamentos los cuales necesitan un tratamiento muy largo, o sea, que el paciente va a tener que estar por tres, cuatro, cinco, seis días, un mes, etcétera, o sea, de corta o de larga duración. Hay medicamentos los cuales vamos a aplicarlos simplemente ya que te pongan ese medicamento por una hora y suficiente y ya te vas a estar bien, pero hay otros medicamentos, por ejemplo, en los pacientes los cuales están internados, hospitalizados, no sé si se han dado cuenta que cuando, o si han ido alguna vez a visitar a un familiar o yo qué sé, en el hospital, de que siempre están con su sonda, ¿no? Están con su sonda y está su sugerito ahí colgado y entonces llega a cierta hora y viene la enfermera o el técnico y le pone el medicamento. Eso es el equipo de venoclinis, a eso se refiere. Esto se realiza debido a que el médico le indica y obviamente tiene que tener una serie de cuidados, ¿no? antes de aplicar, durante y después de haber aplicado la venoclisis al paciente para poder evitar complicaciones. Para nosotros poder aplicar o poder realizar el proceso de venoclisis, vamos a necesitar una aguja, una bránula, una mariposa, no sé si la habrán escuchado, vamos a pinchar nosotros la vena con la aguja y una vez que ya hayamos pinchado la vena, vamos a conectar el equipo para poder utilizar la vía endovenosa. Entonces, los equipos que vamos a utilizar y que tienen que tener siempre en mente son las agujas de diferentes grosores y longitudes, hay varias que ya lo vamos a mencionar, luego vamos a tener también las bránulas de diferentes grosores o longitudes, bránulas se refiere a las mariposas, a los catéteres, ya si, bránulas o catéteres son lo mismo, las jeringas de diferentes capacidades que creo que todos conocemos, el equipo de venoclisis que es lo que vemos acá en la imagen, esos tubitos, eso es el equipo de venoclisis, las llaves de doble o triple vía y las ligaduras de heavy, ¿ya? Entonces, vamos a empezar hablando de los tipos de aguja. Cuando nosotros hablamos de los tipos de aguja vamos a tener que considerar dos cosas, el grosor y la longitud de la aguja. A nivel universal o mundial vamos a tener seis colores de agujas, seis. Vamos a tener la naranja que es de 25 gauches. La medida de grosor de la aguja a nivel mundial se llama gauche, gauche, ya que un gauche es igual a 0,02 milímetros. Entonces, el de 25 gauches va a ser el color naranja, el de 27 gauches va a ser el color gris, el de 23 gauches va a ser el color celeste o azul, el de 18 gauches va a ser el rosado, el de 21 gauches va a ser el verde y el de 22 gauches el negro, ¿ya? Eso es lo que siempre tienen que acordarse. Eso es a nivel mundial, en todos los países nunca cambia el color y la medida nunca cambia, así que eso es lo básico que tienen que aprender. ¿Ya? Entonces, algo que me había olvidado también decirles, a medida de que mientras menos gauches tiene la aguja significa que es más grande y más gruesa, ¿ya? Eso es lo que tienen que acordarse. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los tipos de aguja, el de 27 gauches color gris, el de 25 el de naranja, este de 23, los de 23, celeste, el negro de 22 y este medio verde de 21, ¿no? El tradicional que nosotros ponemos en el intramuscular es el de 21 gauches, en el intramuscular. Y aquí tenemos las brándulas o catéteres, también son por colores, son los mismos colores que en las agujas. Debemos, eh, lo vuelvo a repetir, mientras menos gauches, más grande y más grueso es la aguja, igual en las brándulas o en los catéteres. Mire, el 14 gauches es el color naranja, es el más grande. ¿Y para cuándo utilizamos eso? Cuando va a entrar el paciente a quirófano, cuando es emergencia o cuando va a hacer transfusiones sanguíneas. Luego tenemos un poquito ya, o sea, sigue siendo grande pero no tan grande, el de 16 gauches, el color gris, también para quirófano, para emergencias, transfusiones. Luego tenemos el de 18 gauches, el color verde, ya es más chiquito, no sé si se dan cuenta. ¿Para qué lo vamos a usar? Cuando hay nutrición parenteral periférica, quiere decir que el paciente no puede consumir alimento por sí mismo, entonces le vamos a poner por zona. Por transfusiones, también ponemos el de 18 gauches y para grandes volúmenes de fluidos. Luego tenemos el labrándulo en el catéter rosado de 20 gauches para medicaciones, ¿no? Cuando queremos poner medicamentos para transfusiones, también grandes volúmenes de fluidos. Luego tenemos el de 22 gauches, el de celeste, también medicaciones, transfusiones y fluidos. Y luego tenemos el de 24 gauches, que es el de mi favorito, la verdad, porque a mí siempre me ponen el de 24, ya que es el más pequeño, por ende, eso normalmente es lo que ponemos a los pacientes geriátricos. ¿A qué me refiero con pacientes geriátricos? A los ancianos y a los bebés, ¿no? A los pacientes pediátricos, a los recién nacidos, a los bebés y a los niños. ¿Por qué? Porque obviamente al ser pequeños sus venas son más delgaditas, entonces son más fáciles de romperse. Por ende, tenemos que ponerle una aguja lo más delgada posible. Y bueno, hay muchos pacientes que también son adultos, pero sus venas son delicadas, entonces se recomienda también ponerlas. Las branuras son los catéteres amarillos, ¿no? De 24 gauches. Pero todo depende del tipo de vena que el paciente tenga, que ya poco a poco ustedes van a saber analizar y van a ver a este paciente tiene las venas un poquito más gruesas, puede aguantar el de 22, puede aguantar el de 20 y dependiendo también a la urgencia, ¿no? De ese momento. Pero algo que no deben olvidar es que a los niños y a los ancianos debemos ponerle siempre el abránula o el catéter de 24 gauches color amarilla, eso no hay que olvidar. Y a los adultos normalmente le ponen de 22 hasta de 20, Pero sí, obviamente duele un poquito más. Una pregunta. Dime. En la, podría retroceder, mencionaste que las amarillas son para, por ejemplo, en los pacientes mayores. ¿Esto también aplica si es en el quirófano o en emergencia? Depende. Normalmente, cuando ya es emergencia y quirófano, eso sí ya suelen hacer los grandes, lo de 14 o 16 gauches. Pero si va, por ejemplo, el paciente consciente y que simplemente necesita un medicamento, ya, usamos el de 24. Usamos esos grandes cuando el paciente en verdad está muy grave, pero hay casos donde sí he visto, donde tenemos pacientes, un paciente anciano, ¿no? O un niño que en verdad está de emergencia, pero se le empiezan a reventar las vendas con esos grandes, ya, también podemos usar los dos pequeños. Según, eh, tipo, las reglas básicas dicen, cuando es emergencia se usa en el 14 o el 16, pero recuerden que en medicina nada es absoluto. Va a depender el tipo de paciente, el tipo de venda que tiene el paciente, entonces si tú ves de que tu paciente, tu libro te dice, ¿no? Pero en emergencia tienes que ponerle el 14 o el 16, pero si estás viendo que le estás poniendo y se le está rompiendo la vena, ¿qué vas a hacer? Tienes que solucionar en ese momento, entonces, bueno, este paciente no puede, ya, te procedo a ponerle el de 24 o el de 22, el que su cuerpo, el que su vena acepte. ¿Ya? ¿Luego claro? Sí, gracias. Ya. Bueno, y ahora acá tenemos los volúmenes, ¿no? De jeringas, que creo que todos ya hemos visto alguna vez las jeringas. La jeringa, su unidad son los mililitros, tenemos diferentes volúmenes de jeringas, tenemos de 60 mililitros, de 25 mililitros, de 10 mililitros, de 5 mililitros, de 3 mililitros y de 1 mililitro. El de 1 mililitro suele ser normalmente, no sé si se acuerdan, cuando nos ponen una vacuna, suelen ser las de 1 mililitro y normalmente las de 10, 5 son las que usamos para vía intramuscular, ¿no? Y normalmente las de 60 son bien raros que lo usemos, la verdad, o sea, cuando es intramuscular, intramuscular, normalmente eso lo usamos cuando es, lo vamos a administrar con el suero, ¿ya? En grandes cantidades, en grandes volúmenes, porque 60 mililitros es bastante. Ah, y algo que tengan universal, que se acuerden, todas las jeringas pueden venir solas, así como la imagen, o también pueden venir con su aguja, ¿no? Normalmente, cuando estamos hablando de una jeringa intramuscular, vamos a usar, ¿cuál usamos? ¿De qué color creen ustedes? ¿O que se acuerden ustedes? Cuando la van a aplicar una inyección intramuscular, ¿de qué color han visto, se han dado cuenta alguna vez de qué color es la aguja? ¿Verde? La verde. Verde, ¿no? Sí, esa es la medida universal de intramuscular, la verde, la de 21 gautos, ¿ya? No se olviden eso. Listo. Entonces, acá tenemos las partes del equipo de venoclisis, miren, no se ve muy bien porque es difícil, no he encontrado fotos de venoclisis con sus, donde le están llamando. Pero había su PPT que no les había explicado tanto, así que acá sí les voy a explicar de mejor manera, ¿ya? Tenemos ese tubito, todo este tubito es la vía, ¿ya? Esa vía es donde va a correr todo el medicamento. Este puntito, este de acá, esa pinzita donde ven que está acá el puntero, se llama el punzón. Ese punzón, ¿a qué se refiere? Es cuando tenemos nuestro suero, lo vamos a meter para que baje el suero con el medicamento por toda la vía, ¿ya? El punzón. Luego tenemos el sistema de ventilación que es como un agujerito para que, para que, por ejemplo, no se forme la, el, no entre burbujas de aire el medicamento. No es muy rico, hay unos médicos que dicen que sí se usa, otros que no, ya es, depende cada uno, pero normalmente yo, por lo menos cuando sí he utilizado mi equipo de venoclisis, siempre lo abro ¿para qué? Para que no se formen las burbujas. ¿Por qué? ¿Y por qué no se tienen que formar burbujas? Porque si, la burbuja, ustedes saben que es aire. Si al paciente le entra aire, puede tener una, una respuesta inadecuada, puede terminar incluso en un shock, ¿ya? un shock anafiláctico. ¿Por qué? Porque, ¿qué hay en la vena del paciente? Sangre, no hay aire. Entonces, si el cuerpo empieza, obviamente, no por una gotita de aire ya el paciente se me va a morir, no, pero ya si hay mucho aire que entra a la vena directamente del paciente, puede tener alguna consecuencia, ¿no? Luego tenemos la cámara cuenta gotas, este de acá es de color medio transparente, donde van a ver, sí creo que habrán visto, ¿no? De que cuando a veces está el medicamento cae gotita por gotita y empiezan a contar cuántas, caen cuántas gotitas por minuto. Luego tenemos el conector, que ese es ya cuando nosotros ponemos nuestro catéter al paciente para poder amarrarlo y para que pueda entrar todo el medicamento a nuestra vena. Y tenemos la llave reguladora que es lo que va a decir si es que el medicamento sigue pasando o ya deja de pasar su medicamento para ver si se cierra o se abre el paso del medicamento, ¿ya? Eso es lo que debemos acordarnos. Luego acá tenemos ah, esta es la fórmula para poder calcular el goteo que nosotros vamos a infundir para poder lograr el pasaje de un determinado volumen en solución endovenosa, ¿ya? Eso no hay que olvidar. Entonces, esta fórmula es bien fácil. ¿qué vamos a hacer? El G se refiere al medicamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo te digo, ya, usted me vas a poner de volumen dos mil mililitros, ¿ya? Vas a poner dos mil mililitros de suero por, no, perdón, dos mil entre el tres es la fórmula, es la constante que siempre va a haber, nunca va a, nunca va a cambiar. Y ese tres lo vamos a multiplicar por el tiempo en horas. ¿A qué me refiero por tiempo en horas? Yo quiero ya que le pongan, acá tengo, acá lo escribí, ya que está. Por ejemplo, vamos a querer pasar dos mil mililitros de cloruro de sodio al nueve por ciento por viento venosa en veinticuatro horas. Entonces, ¿el número de gotas qué es? Vamos a tener dos mil mililitros entre, ¿qué cosa? entre mil cuatrocientos cuarenta minutos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos de que mil cuatrocientos mil cuatrocientos cuarenta minutos? Porque si nosotros usamos la calculadora, una hora tiene sesenta minutos. Entonces, sesenta por veinticuatro me sale mil cuatrocientos cuarenta. Entonces, dividimos dos mil entre mil cuatrocientos cuarenta me sale a uno coma treinta y ocho mililitros por minuto. Y algo que tenemos que recordar que es de manera universal es de que un mililitro se refiere a veinte gotas. Entonces, si mi cálculo ha sido de uno punto treinta y ocho mililitros por minuto, va a ser uno treinta y ocho por veinte, no va a salir veintisiete coma siete, redondeando, siempre se redondea treinta gotas por minuto ya de ese medicamento. Entonces, vamos a hacer un eje, esa es práctica, como les dije, eso también les puede preguntar en un pasito, yo me acuerdo que me preguntaron en un pasito, lo básico es que siempre, ya, a ver, yo les voy a hacer ahorita un, yo quiero que me resuelvan, a ver, un ejercicio, les voy a poner, no fácil, ya, vamos a cambiar acá. Queremos pasar ya, cinco mil mililitros de cloruro de sodio en doce horas, ya, calculen chicos, tienen dos minutos, a ver, a quien me levanta la mano, quien me dice, quien me saca, cuánto es, cinco mil mililitros de cloruro de sodio por vía endavenosa en doce horas, cuántos, cuántos, en cuántas gotas por minuto va a ser, a ver, yo también la estoy sacando ahorita, cuánto sería, a ver, ¿cuántos? ¿alguien pudo? ¿42 gotas por minuto? No, a ver, explícame, ¿cómo lo has hecho hasta 42? A ver, creo que te faltó un pasito, pero creo que... O sea, lo dividí y de ahí lo multipliqué. Ya, mira, acá, ¿sabes cómo va a acontecer? Yo les dije, cinco mil mililitros de cloruro de sodio, entonces, mi número de gotas es, acá, si ven mi pantalla, ¿no? Cinco mil, cinco mil mililitros. Esto lo voy a dividir entre, entre 12 horas. Acuérdense que en una hora, ¿cuántos minutos hay? 60 minutos, ¿cierto? Sí. 60 por 12, ¿cuánto es? 720. Entonces, ¿cuánto es cinco mil entre 720? A ver, ¿quién me dice? Siete mil entre 7 mil. 6,94, ¿cierto? 6,94. Entonces, sería, 6,94 mililitros por minuto. ¿Y cómo sé cuánto es 6,94 mililitros por minuto? Si ya no sabemos que saber que lo estándar es un mililitro, son 20 gotas, multiplico. 6,94 por 20. ¿Cuánto me sale? 138,8. Y si lo redondeo, ¿cuánto sería? ¿Cuántas gotas por minuto? 140. 140 por minuto, ¿no? 140 gotas por minuto. Ajá. Eso es lo único que vamos a hacer para poder calcular. Obviamente, ¿no? El médico le va a decir, ya calculen, tienen que darle 5,000 o 1,000, 2,000. Hacen su formulita, nunca se olviden de las horas, convertirlo en minutos, una hora, 60 minutos, y ahí está. Y que, obviamente, un mililitro equivale a 20 gotas. Y con eso ya tienen su respuesta. Ya, a ver, vamos a hacer un ejercicio más. A ver si... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. 1,500 mililitros de cloruro de sodio al 9%. Acuérdense que siempre el cloruro de sodio es al 9%, ¿ya? Por bien, doble, no se 24 horas. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Lo mismo, todo lo mismo que le he explicado, solo van a cambiar sus dígitos, nada más. ¿Qué? 21 gotas por minuto. Sí, muy bien, ya ves, sale 20,8, redondeando a 21. Muy bien, entonces, ahora sí, a todos les quedó claro cómo hacer el, cómo poder sacar el conteo de gotas o tienen alguna duda. No sé, si tienen alguna duda, pregúntenme, para que, volverles a explicar no hay problema. Ya voy, ya está claro. Sí, no, sí está claro, creo. Ya, bueno, eso es lo básico que tienen que aprender, ¿no? Y practicar. Eso sí, también yo creo que sí les puede venir en algún pasito. A mí sí me vino. Bueno, entonces, vamos a seguir con la clase. Van a haber diferente presentación de los inyectables. Vamos a tener ampollas, como acá podemos ver en la imagen, que es vidrio listo para ser aplicado y también vamos a tener los viales o frascos, ¿no? Con ampolla, donde tenemos que levantar la tapita de arriba y, bueno, puede venir eso con su solución o, a veces viene con su erito o también viene en polvo, ¿no? Viene en polvito, lo cual lo vamos a disolver y poner en la jerica. Luego, también van a haber otras sustancias que se pueden administrar por vía endovenosa, las cuales son las soluciones cristaloides. Acá me refiero con soluciones cristaloides, las cuales tienen agua, electrolitos y también o azúcares en diferentes proporciones. O también, por ejemplo, cuando vamos a transfundir sangre, también vamos a usar una vía endovenosa, como acá en la foto, como pueden ver. Mire, tenemos acá nuestra infusión de sangre y acá tenemos nuestro catéter, ¿no? Que está directamente en la vena del paciente. Y tenemos que tener en cuenta al momento de inyectar algún tipo de, alguna inyección a un paciente, es de que, primero, el medicamento siempre debemos inyectarlo de manera lenta. ¿Por qué? Para que haya una mejor absorción. Ahora, si la sustancia también, perdón, ya, si la sustancia es oleosa, se va a dar masaje presionando por un minuto. ¿A qué me refiero con oleosa? No sé si ustedes habrán visto algún medicamento de que es aceitoso. A ver, vamos a poner una imagen, a ver, para que la sustancia oleosa. Tendrá una pregunta. Dime, dime. Dice que acá en Perú es bien difícil encontrar jeringas de 3 mililitros o, no sé si están las de 2. Que no se ve muy comúnmente. Es que no se usa normalmente, pero sí, o sea, no es que se usa porque normalmente lo básico es que usamos es el de 5, de 5 mililitros, pero sí hay. Pero si es que, supongo que en la farmacia debe haber, o sea, lo general es que sí haya, pero si es que se encuentra fácil o no, ahí sí, no te podría decir. Pero yo creo que sí. Miren, esto es lo que me refiero de sustancias oleosas, pero vamos a poner inyección. Así, literal se ve en la inyección, así, como aceitoso, así, hasta que veamos que el medicamento sea así porque hay medicamentos en los cuales son así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que masajear presionando por un minuto al paciente. ¿Por qué? Porque normalmente las oleosas duelen, ¿ya? Y no es que duelen porque ustedes están aplicando mala inyección, sino porque el medicamento duele. ¿Ya? Las vacunas no se frotan. Eso sí, ¿por qué no se frotan? Porque si nosotros frotamos una vacuna, normalmente, no sé si han visto en algunos pacientes o algunos niños o adultos, de que les hay como una ronchita, ¿ya? Simplemente, te pide una vacuna y no tocarla y dejarla, solito va a desaparecer. Luego, tener cuidado también al colocar una sustancia en la vena, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, que saber qué estamos ingresando al paciente, qué le estamos poniendo, qué le estamos administrando al paciente y el bisel siempre debe estar hacia arriba, ¿ya? El bisel hacia arriba, ¿dónde está? Bisel. Eso es lo que no les había dicho, creo, bisel de aguja. Vamos a poner acá. Ya está. Esta es mi agujita. ¿Sí ven la foto, ¿cierto? La aguja está como que partida, no sé si se dan cuenta, como que partida. Entonces, ese huequito que ustedes van a ver siempre tienen que buscar, tiene que estar para arriba al momento de aplicar una inyección. Nunca debe estar para el costado, para abajo, no, para arriba. ¿Para qué? Porque en ese huequito, en ese bisel, es donde el medicamento va a salir. Ya, así que eso también no se olviden, chicos. Aquí está, otra foto. Tenemos la base, la cánula que es el tubito, el cubito, el bisel, es la puntita. Ese bisel, como ven acá, hacia arriba, al momento de aplicar cualquier inyección. Ya, no se olviden. Y ya. Acá, tenemos, dice, los usos más comunes de la vía parenteral. Eso es lo que ya sabemos. La intradérmica, la subcutamia, la intramuscular, la intravenosa. Normalmente, la intradérmica, cuando la usamos, es la prueba de Mantoux. ¿Alguien sabe qué es la prueba de Mantoux? ¿Tiene una idea de qué es la prueba de Mantoux? Son para identificar las alergias. Ajá. Sí, muy bien. Para poder saber, ¿no? Si el paciente es alérgico o no a algún tipo de medicamento. La prueba de Mantoux es la básica que usamos. Pruebas cutáneas también para anestésicos locales. Normalmente, es lo que usamos la intradérmica. Este cuadrito tienen que aprendérselo, porque también suelen preguntar. La subcutánea, cuando usamos básico, después de preguntar qué paciente suele utilizar a diario la vía subcutánea, los diabéticos. ¿Por qué? Porque los diabéticos necesitan insulina. Y la insulina se aplica por vía subcutánea. No sé si habrán visto en algún momento en la tele o tienen algún familiar de que se aplican cerca al ombligo. Del ombligo, por el costado, solito se aplica el mismo paciente. Y a veces es vía subcutánea. ¿Ya? Las vacunas también por vía subcutánea, por ejemplo. Intramuscular. ¿Qué cosa aplicamos de vía intramuscular? Analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, corticoides, neurolépticos, etcétera. Intravenosa siempre va a ser una medicación urgente, ¿no? Quiere decir que el paciente en verdad necesitamos tratar lo más pronto posible ese paciente o para que se sienta mejor. ¿Ya? Eso no hay que olvidar. Primeramente, ¿no? Acá tenemos la imagen de que ustedes ya les han explicado. Tenemos la epidermis, la dermis, el tecido subcutáneo y el músculo. Acá es la angulación básicamente que no deben olvidarse, no deben equivocarse. Una inyección intramuscular siempre va a ir a 90 grados con el bisel hacia arriba. Miren la imagen acá, el bisel está hacia arriba, ¿ya? Intramuscular, 90 grados. Subcutáneo, que va al tejido subcutáneo, o sea, a la grasa, a 45 grados siempre. Miren la forma acá en la mano cómo lo agarra, ya cómo agarra, cómo tiene una posición al momento de aplicar cada inyección. Luego, la intravenosa a 25 grados. ¿Por qué? Y porque hay una diferencia en los grados, en los ángulos, mejor dicho. Como pueden ver en la imagen, el músculo está al fondo. Ustedes creen que si ustedes no ponen recto la aguja, ustedes creen que va a llegar el bisel hasta el músculo, no va a llegar. Pero si ustedes quieren llegar a la vena y si ustedes lo ponen de 90 grados, va a perforar, pues no van a llegar a la vena, están llegando al músculo. Entonces, por eso tienen que saber cuál es el correcto ángulo de cada inyección. Entonces, la intravenosa a 25 grados para que llegue a la vena, intradérmico de 10 a 15 grados, ¿por qué? Porque tiene que llegar en la parte superficial, donde tiene que ir al epidermis. la dermis es lo más superficial, porque si ustedes se pasan, si hacen más angulación, no van a ir al lugar donde en verdad necesitan. Miren, ven cómo colocan, cómo arrancan la posición de las manos. Eso también hay que practicarlo, ¿ya chicos? Entonces, acá, vamos en el número 1, intradérmica, como su nombre mismo lo indica, se aplica en la dermis. ¿Para qué utilizamos esto? Para diagnosticar algún tipo de sensibilidad que pueden producir alguna reacción alérgica, ¿ya? La reacción de Mantox o PPD, como ustedes ya dijeron, se coloca en la cara anterior del antebrazo, ¿ya? Acá, en el tercio medio de este. Tengo mi antebrazo acá, tercio medio. La vacuna de la BCG, o sea, la vacuna de la tuberculosis, se coloca ¿dónde? En el tercio superior del brazo. Eso también les pueden preguntar, ¿dónde se coloca la BCG? ¿Ya? Tercio superior del brazo, no olviden. Y la de Mantox o el PPD en la cara anterior del antebrazo en el tercio medio, ¿ya? El volumen máximo de la intradérmica es de 0,03 mililitros, pero por lo general se aplica 0,1 mililitro, ¿ya? La intradérmica, la forma de colocación es con la aguja en un ángulo de cero, pero es imposible ponerlo de cero, por eso es lo de 10 a 15, como máximo, como máximo. La jeringa, vamos a emplear la jeringa de un mililitro, pues el volumen que se administra no supera, ojo, no supera los 0,3 mililitros, ¿ya? No olviden, miren, hasta acá, está marcadito acá. Y las agujas que vamos a emplear es para cargar una para poder meter el medicamento y luego quitamos la aguja y ponemos otra para poder inyectarlo. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué es importante hacer eso? Ya que cuando nosotros usamos una jeringa para retirar el medicamento, la aguja pierde filo. Es como un cuchillo, pierde filo con tanto uso. Y ustedes saben que la piel es dura, pues, entonces, siempre tienen que, al momento de que cuando ustedes ponen el medicamento y ya tienen que aplicarlo al paciente, tienen que cambiar de aguja, ¿ya? ¿Para qué? Para que la aguja no sufra, mejor dicho, y al paciente también no le duela porque si no, si la aguja no tiene filo, al paciente le va a doler. Entonces, va a ser un poco difícil, ¿no? Poder aplicar de manera correcta la inyección. Ya. Las zonas de aplicación intradérmica, acá tenemos las zonas en las cuales se pueden administrar las sustancias. Tenemos, como acá en la imagen, cara anterior del antebrazo. Acá está marcadito, miren, la cara anterior del antebrazo, los cuatro traveses por dedo por encima de la flexura de la muñeca y dos traveses del dedo por debajo de la flexura del codo, que son lugares donde más se elige con frecuencia. En la cara anterior y superior del tórax, también por debajo de las clavículas y en la parte superior de la espalda, ¿ya? Eso hay que recordar. Acuérdense, en la parte, en la cara anterior del antebrazo se pone el PPD y en el tercio superior del brazo se pone la vacuna del TBC, ¿no? La vacuna del BCG, perdón. Entonces, acá, miren, vamos a ver un video cómo van a aplicar de manera correcta la intradérmica, ¿ya? Intradérmica, acuérdense, de máximo 15 grados, ¿ya? De angulación. Vamos a adelantar un poquito. Aquí está. Para tuberculosis, así como una variedad de medicamentos, vamos con la técnica. Lo que nosotros vamos a ocupar va a ser una jeringa de insulina, vamos a aplicar la inyección intradérmica que va a 15 grados con el bisel hacia arriba. Recuerda los momentos de asepsia de arriba hacia abajo, del centro a la periferia, de lo distal a lo proximal. En este caso, voy a hacerlo de lo distal a lo proximal, vamos a pasar una y después vamos a darle la vuelta al algodón y vamos a pasarle otra. Nada más. Nosotros vamos a sujetar la piel y vamos a ingresar 15 grados. Vamos a formar una pápula. Nosotros vamos a sacar la jeringa y no vamos a apachurar. Nosotros podemos ver que se formó una pápula en su piel. En la piel, en la dermis, este medicamento sirve para que se reabsorba a las siguientes capas de la piel y aproximadamente entre 20 y 30 minutos va a desaparecer la pápula. Nosotros vamos a observar que no haya enrojecimiento, que no haya salpullido y que al paciente no se le forme un hematoma. Podemos ver la pápula y esta sería la técnica. Limpiar, limpiamos, agarramos la jeringa, 15 grados, encimita, bisela hacia arriba y hacemos que se forme nuestra pápula. La pápula está como una montaña chiquitita que ven ahí. Eso es la pápula. Eso es, chicos. Esa es cómo se llama la intradérmica. Vamos a borrar esto. Ya. Luego tenemos la vía subcutánea. Ya. La vía subcutánea es la aplicación de un medicamento o sustancia en el tejido subcutáneo, en el tejido adiposo, tejido graso. La subcutánea, su aposición es mucho más lenta y posee receptores nerviosos que la piel cuando la hoja está en su lugar. La inyección es relativamente indolora. ¿No? El volumen máximo de líquido que puede inyectarse por esta vía es de 1,5 mililitros a 2. Normalmente las jeringas que usamos es de 1 a 2 mililitros y las agujas nunca olviden, una es para cargar el medicamento y otra para inyectarla subcutáneamente. Normalmente usamos el calibre de 25 a 27 gauches y bisel medio. ¿Ya? Acá tenemos la selección del sitio de punción subcutánea. Tenemos el tercio medio de los brazos. Tenemos el tercio medio de los músculos. Tenemos la zona periumbilical. ¿Se acuerdan que les había comentado de los pacientes diabéticos cuando se aplican insulina? La zona dorsal de la espalda y la zona ventrodorsal glútea. Eso también hay que acordarnos. La angulación de la vía subcutánea siempre es 45 grados. No olvidarnos. Y acá vamos a ver un video de cómo se aplica de manera correcta la inyección subcutánea. Les hablaré sobre la técnica de inyección subcutánea. Tablet, alcohol, algodón, erigas, y bote RPBI. A continuación, veamos el video. Abrimos el empaque de la jeringa del calibre 27 por 13. En este momento tomamos la aguja del calibre 22 por 32 que es el que nos va a servir para cargar la solución. Desencapuchamos, tomamos la solución y cargamos y cargamos los mililitros que se van a aplicar. Volvemos a encapuchar y aspiramos un poquito para el cambio nuevamente de aguja. No se olviden, ven acá cómo se cambia la aguja. ¿Por qué? Porque la aguja ya está perdiendo filo, ya ha perdido filo, mejor dicho, al momento de haber retirado el suero. Es el que nos va a servir para la aplicación de la solución. Despejada la piel, realizamos la asepsia de arriba hacia abajo. Desencapuchamos, siempre cuidando que el bisel de la aguja apunte hacia arriba. En un ángulo de 45 grados, con la mano no dominante, estiramos la piel con el dedo índice y pulgar. Introducimos completamente la aguja y fijamos. Aspiramos el émbolo para verificar que no le hayamos dado a un vaso sanguíneo. Aplicamos completamente la solución. Retiramos la jeringa y ponemos la torunda sin dar algún masaje. Y eso es cómo vamos a aplicar de manera correcta la inyección de la botania. En tercer lugar, luego tenemos la inyección intramuscular. Como ya sabemos, la podemos usar en los músculos, en el glúteo y en el deltoides. y la usamos para aplicar sustancias oleosas, antibióticos, etc. Existen dos métodos para la correcta aplicación de una inyección intramuscular. En primer lugar, tenemos la regla de los cuadrantes. ¿A qué me refiero con regla de los cuadrantes? Es de que vamos a dividir el glúteo, la zona glútea, en cuatro cuadrantes. Lo vamos a dividir en cuatro. Y la zona de aplicación es el cuadrante superior externo, en cualquier glúteo derecho o izquierdo, en el cuadrante superior externo. Como ven acá en la imagen, miren, tenemos el glúteo, lo dividimos en cuatro. Vamos a determinar la zona en que se va a aplicar la inyección, ángulo del cuadrante superior externo del glúteo, palpeamos el músculo y se extiende la piel utilizando el algodón mojado en alcohol. Vamos a realizar la limpieza en forma de rotación de adentro hacia afuera y vamos a introducir la aguja en el ángulo de 90, o sea, de manera de forma recta y vertical con el bisel hacia arriba. ¿Ya? 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 Acá puse un video para que vean cómo se aplica la intramuscular. Vamos a verlo. ¿Qué dice primero? Se saca del paquete la jeringa y esta debe estar nueva y estéril. luego vamos a quitar la tapa de la aguja y vamos a llamar con la dosis del medicamento indicado. ¿Luego qué hacemos? Para asegurar que no hayan entrado burbujas de aire se le dan unos pequeños golpes, ¿no? luego, después de presión el émbolo ese es el émbolo ya de la aguja hasta que salgan las gotas del medicamento para que no entre aire al momento de nosotros poner un pocho y inyectar al paciente. Y luego, ¿dónde vamos a inyectar? Miren, tenemos el núcleo. Vamos a dividir el núcleo en cuatro cuadrantes y siempre vamos a inyectar en el cuadrante del interior externo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a inyectar en ese cuadrante ya que es el cuadrante más alejado del nervio asiático, ¿ya? El nervio asiático es un nervio principal que hace que nosotros podamos caminar. Entonces, si nosotros tocamos ese nervio podemos dejar al paciente parapléjico, ¿ya? Puede tener problemas para caminar. Podemos dejarlo en válido, en pocas palabras. Así que hay que tener mucho cuidado con el nervio asiático y hay que tener mucho cuidado. Siempre, cuadrante más alejado, cuadrante superior, externo. Luego vamos a colocar un poco de alcohol en el volón. Trotamos ligeramente el área para desinfectar. la feriella ya preparada se coloca en un ángulo de novena con el sed hacia arriba. Subimos un poco el émbolo para verificar que no entre sangre en la feriella. ¿Por qué? Porque si sale sangre significa que estamos en mal lugar. No podemos meter el medicamento ahí de frente porque tiene que ir a dónde va una intramuscular, ¿va la vena o a dónde va? No tiene que ir al músculo. Entonces, en el músculo no puede haber sangre. Ajá, entonces, basta que, ojo, eso me había olvidado decir, principal, cuando están aplicando una intramuscular tienen que aspirar. Si ustedes aspiran y ven sangre, ahí mismo, sacan la jeringa y buscan otra vez el lugar correcto donde tienen que poner. ¿Por qué? Porque quiere decir que ustedes están tocando puede ser un vasito, una arteria, algo. Ya, no se puede aplicar ahí el medicamento. Entonces, ¿qué dice? De ser así, si sale sangre se retira la jeringa y se vuelve a lograr en algún lugar central. Entonces, se inyecta el medicamento a velocidad media. Ni tan rápido ni tan lento. Normalmente dice que se suele recopilar un poquito lento, pero sí, ojo, no rápido, no se olvide. Rápido no. Luego, por último, se retira la jeringa y se coloca el algodón sin sorbar. Sin sorbar se refiere a sin estar así, personal. Listo. Y finalmente tenemos el endovenoso, ¿no? Que es el método por el cual se inyecta directamente a la circulación sanguínea con fines terapéuticos, obviamente. Este acceso es directo a la sangre, ¿no? Por ende, su absorción es directa. Quiero decir de que, bueno, más adelante ustedes van a entender de que cada medicamento, depende de su vida de administración, va a tener un cierto porcentaje de horas. Lo básico que ustedes creo que tienen que saber es de que, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, cuando ustedes toman una pastilla, o sea, una pastilla, para que ustedes puedan sentir que están mejorando, se demora mínimo sus ocho horas o un día entero, ¿por qué? Porque es el proceso de absorción del cuerpo. Pero si te pones una venta muscular normalmente a las dos horas ya estás bien, pero si te pones una inyección con el mismo medicamento a la vena de frente, a la hora ya estás sano, o sea, ya estás bien, te conviene sano, pero sí. Y eso se debe a qué? A la absorción del medicamento, porque está entrando, todo de por sí va a ir a la vena, sí, pero, ¿qué es más rápido? Que tú tomes, tu cuerpo haga digestión, que para que recién vaya, recién, después con el pasar de las horas vaya a la vena, o si te lo metes de frente al medicamento a la vena, obviamente a la vena, ¿no? Entonces, por eso también es de que el endovenoso lo vemos en urgencias normalmente, porque son pacientes los cuales están delicados, ¿no? Porque tenemos que hacer que en ese momento estén estables. Entonces, los lugares para la colocación de una vida endovenosa son múltiples, sin embargo, normalmente lo hacemos en los miembros superiores. ¿Por qué digo que son múltiples? A veces, como les había dicho la otra vez, llegan pacientes quemados, llegan, todos sus brazos están quemados. ¿Ustedes creen que van a poder encontrar una vena en los brazos? No, no se va a poder. ¿Y dónde van a poner? Donde encontremos. Normalmente también, a veces, por ejemplo, hay pacientes los cuales están internados varios meses en los hospitales y sus venas ya no dan más porque paran con las vías. Entonces, ¿dónde les ponen? En el pie, en la vena. Tienen que buscar un lugar donde puede ingresar el medicamento. ¿Ya? Por eso no los, si bien es cierto, los más frecuentes son los miembros superiores, pero no son los únicos. ¿Ya? No sé si incluso ustedes han visto que a veces lo ponen acá, a veces también lo ponen acá, en la muñeca, en la altura de la muñeca, a veces también lo ponen en la mano. Entonces hay que buscar dependiendo de mucho de eso. Acá en esta imagen van a ver la anatomía de la circulación venosa en miembros superiores. ¿Ya? Acá no es mucho que se aprenda la anatomía, pero lo básico que tienen que saber es de que la vena subclavia viene desde acá, desde la clavícula, luego sale el axilar por la axila, la cefálica, la basílica, la mediana cubital. ¿Ya? Normalmente, en todas estas venas puede entrar el medicamento, ¿ya? Es lo básico que tienen que aprender. No es mentiría si les digo tienen que aprenderse todas estas venas, porque no, todavía no. Eso ustedes recién lo van a ver el próximo año cuando lleven a nato. Pero tienen que tener una idea más o menos, ¿no? De que es en vena. Y acá vamos a ver un video de cómo se aplica una inyección endovenosa. Hola, soy la profesora Una bandeja o riñonera Jeringa Jeringa de 3, 5, 10 o 20 centímetros cúbicos según corresponda Aguja endovenosa Casas estériles Líquido antiséptico Contenedor rígido o descartador Goma de ligar Guantes de examinación Y cinta Primero, verificamos la indicación médica y los 5 pasos correctos en la administración de medicamentos. Luego, indagamos posibles antecedentes alérgicos a medicamentos. Luego, nos realizamos el correcto lavado de manos y procedemos a realizar la preparación del medicamento el cual se debe realizar en el área limpia. Montamos la jeringa en la aguja endovenosa luego rompemos por el área marcada utilizando una gasa embebida con alcohol. Aspiramos el contenido de la ampolla luego purgamos o retiramos el aire que contenga la misma y cambiamos la aguja utilizada por otra endovenosa descartando la primera en el contenedor rígido o descartador. Preparamos todo el material necesario para el procedimiento en una bandeja o riñonera y lo trasladamos a la unidad del paciente. Le explicamos al mismo el procedimiento a realizar tratando de mitigar los miedos y temores. realizamos nuevamente el lavado de manos nos colocamos los guantes de examinación y colocamos la liga entre 8 a 10 centímetros aproximadamente por arriba de la vena elegida y solicitamos al paciente que abra y cierre el puño de la mano. La zona donde se va a punzar requiere de una limpieza o asepsia mediante arrastre que empieza desde arriba hacia abajo con solución de alcohol iodado procurando siempre no tocar la zona limpia. Introducimos la aguja en el ángulo según la profundidad de la vena siempre con el bisel hacia arriba y siguiendo el trayecto venoso. Aspiramos lentamente para verificar el retorno venoso. Una vez verificado el retorno quitamos la ligadura y administramos lentamente el medicamento indicado. Al finalizar la administración del fármaco retiramos lentamente la aguja realizando una presión con gas estéril en la zona de punción por un minuto aproximadamente. Luego descartamos la aguja en un contenedor rígido o descartador y siempre es importante observar si el paciente presenta signos de reacción alérgica o adversa al medicamento. Listo. Por ejemplo chicos no sé si acá se habrán dado cuenta de que hay una diferencia entre la endovenosa y la intramuscular que la intramuscular basta que salga sangre debemos buscar otro lado acá no en la endovenosa al momento de aspirar tiene que salir sangre ¿por qué? Porque eso nos confirma que estamos en vena que estamos en buen lugar para poder ingresar el medicamento ¿ya? así que eso no se olvide Entonces sabiendo eso también debemos tener en consideración que hay complicaciones al momento que nosotros inyectamos algún tipo de inyección ¿no? Como que lo más común es un absceso este absceso se da en donde? En el tejido celular subcutáneo que se presenta una colección local de pus lo cual es ocasionado normalmente por una mala asepsia o cuando el equipo no está esterilizado esto lo vamos a ver en vía intramuscular y subcutánea la enfisema también ¿qué se refiere con enfisema? cuando entra una burbuja de aire en los tejidos con el tiempo el organismo lo reabsorbe y se ve en la subcutánea ¿ya? por eso les dije por eso es importante que no haya aire bolitas de aire burbujas de aire la embolia gaseosa es una burbuja de aire también que circula por el torrente sanguíneo a manera de cuerpo extraño esta burbuja puede causar graves daños a órganos vitales corazón pulmones cerebro y esto lo vemos ¿dónde? en la intravenosa también tenemos la subfusión hemorrágica acá cuando lo vemos cuando se rompe un vaso sanguíneo depositándote la sangre ¿en dónde? en los tejidos circundantes quiere decir que la zona la vemos morada luego verdosa hasta que desaparece lo vemos en intramuscular y subcutánea ¿y cuándo pasa esto? normalmente es cuando ponemos la inyección y ponemos en un mal lugar ¿ya? por eso prácticamente el vaso se rompe o pinchamos mucho entonces se pone vemos un hematoma ¿no? se pone morado luego verde y desaparece obviamente acá no pasa nada pero sí el paciente ¿no? ve y dice ¿por qué? ¿por qué tengo un moretón así? todas estas complicaciones debemos recordar que es por culpa de nosotros mismos si pasa eso es porque nosotros no tenemos no hemos tenido mejor dicho una buena acepción una buena antecepción hemos esterilizado el equipo por eso siempre importante lavado de manos verificar el medicamento verificar que todo el micampo esté estéril para no tener ninguno de estos ninguno de estos problemas también podemos tener una complicación como una extravasación medicamentosa quiere decir que el medicamento se deposita fuera de los vasos ¿no? la zona se ve hinchada por varias horas esto lo vemos en la intravenosa y subcutánea ¿por qué pasa eso? cuando no verificamos lo que les dije cuando estamos en vida intravenosa al momento de jalar ¿no? para ver si es que sale sangre si estamos en el lugar correcto de repente no sale sangre vemos que sale aire como si fuera una intramuscular igual lo aplicamos ya va a pasar una extravasación medicamentosa porque estamos aplicando medicamentos donde no tiene que ir luego la lesión en nervios periféricos es la que se produce por el roce de la punta de la aguja en una terminación nerviosa pudiendo causar dolor y parálisis del miembro afectado esto lo vemos en la intramuscular por eso siempre intramuscular cuadrante superior externo ¿ya? no se olviden como les dije pueden tocar el nervio asiático y puede haber una lesión en el nervio y pueden dejar una parálisis de pacientes de pacientes ustedes se pueden ir presos ¿ya? eso siempre hay que tener en cuenta siempre hay que ser muy cuidadoso al momento de aplicar una inyección y tenemos la hipersensibilidad que es una reacción inadecuada luego de administrar un medicamento que se puede presentar como una reacción alérgica ¿no? o como un shock anafiláctico y un ejemplo que le habían puesto que vi en su teoría es de la de la facitis necrosante que es una complicación grave esto normalmente se da por una falta de asepsia ¿no? cuando no hemos estilizado el equipo cuando no nos hemos lavado la mano cuando vemos que también por ejemplo al momento de aplicar la inyección al paciente no le hemos pasado la torunda o el algodón con alcohol no hemos limpiado y puede ser incluso se han dado casos por ende hay que tener siempre tener mucho cuidado ¿ya? y lo básico ¿no? recordar siempre que la administración de un medicamento por vía parenteral es irreversible quiere decir que al momento que es invasiva debemos nosotros tomar todas las precauciones del caso porque basta que nosotros pongamos una o sea que metamos ya que ingresemos la aguja ya no no hay marcha atrás ¿ya? entonces por eso nosotros debemos entrenarnos bien para poder administrar de manera correcta en cualquier emergencia sea familiares o pacientes una inyección ¿ya? porque de lo contrario podría ser letal y bueno eso sería todo chicos ¿tienen alguna pregunta? o todo está claro disculpe pero hay varias manos levantadas si no me parece no sé por qué si sabrá quería confirmar en que en la parte intravenosa también este no perdón en la subfusión hemorrágica también ocurre en la intravenosa aparte de la intramuscular en la subfusión hemorrágica o sea también ocurre en la intravenosa aparte de la intramuscular y subcutánea sí también sí también ya luego ahora sí me aparece abrí señorita buenos días lo que es intramuscular en un caso de que yo coloque mala inyección ¿qué tan probable sea que pueda causarle yo se puede causar una hernia si es que yo hago una muy mala aplicación de la inyección? hernia no hernia no la produces pero puedes producir ¿a qué te refieres? ¿tipo tocar el nervio asiático o no más o menos porque yo tuve un familiar que inyectaron mal y pues estuve internado por ese tema ya mira normalmente cuando nosotros aplicamos mal una inyección intramuscular lo que normalmente solemos ver una lesión en los nervios periféricos o una extra o una una subfusión hemorrágica ya eso es lo básico que normalmente se suele ver podría hacerse también se puede tratar en el caso de una hernia pero ya es que en verdad le han puesto muy muy mal el paciente la inyección al paciente por eso como les vuelvo a repetir cada vez que aplique una inyección intramuscular que es una de las más delicadas ojo cuadrante superior externo ya para que no toquen el nervio asiático porque ustedes saben de que pueden verdad o sea un paciente va simplemente por una gripe y le dicen quiero que me aplique un medicamento para que no me duele la garganta y le aplican mal y le dañan el nervio periférico tocan el nervio asiático ya lo dejan con parálisis no puede caminar el paciente nunca más entonces es un gran problema ¿tienes alguna otra duda? o te respondí tu pregunta tengo otra duda hay uno que se llama endovenosa y otro que es la intravenosa creo y esta es alguna diferencia es lo mismo intravenosa endovenosa son sinónimos es lo mismo ajá ya Luciana si Sandra yo tengo varias preguntas una de ellas es en los videos que nos mostraste en algunos no estaban limpiando tipo del centro para afuera como en caracol sino solamente lo pasaban de arriba abajo eso está bien también si hay varias formas ya no es que sea universal simplemente en caracol la universidad en el PPT es lo que te dice en forma de caracol pero si puedes limpiarlo de arriba hacia abajo o en caracol la cosa es de que la zona que ya hayas limpiado porque obviamente el algodón ya está contaminado porque ya está cada una parte no vuelvas a tocar con la zona o sea no vuelvas a tocar ese algodón contaminado en la zona limpia ¿me entiendes? tiene que estar desinfectado sí pero no puede serlo cualquiera en caracol o de arriba abajo no hay problema los dos son correctos y mi otra pregunta va hacia la parte de la intramuscular porque no es cierto de que si nosotros lo pegamos en el cuadrante externo si nosotros tocamos una vena porque aspiramos un poquito entonces tenemos que cambiar de zona ¿verdad? claro tenemos que cambiar ¿por qué? porque intramuscular va al músculo ajá entonces ¿pero qué pasa si es que nosotros ya tocamos la vena y absorbemos un poquito y sale sangre y cambiamos de zona ¿cómo sabemos que esa zona que hemos vuelto a tocar no es otra vena por decirlo así o sea ¿por qué nos volvemos a expirar? claro tienes que volver a expirar ¿y cómo no sabemos qué es la sangre o sea tenemos que ver si es que vuelve a salir sangre porque como ya tenemos la otra parte claro y si ves que sigue saliendo sangre obviamente significa que sigues en un vaso en una venita en una arteria algo pero basta que tú por más de que ya la jeringa ya tengas sangre tú vuelves a expirar ya ves que no sale nada entonces ya estoy ahorita en el músculo ya estoy en un buen lugar pero si tú ves que sigue aumentando o sea por ejemplo ya tienes acá tu jeringa está esto con sangre pero si tú vuelves a expirar y aumenta significa que sigues en un vasito en una arteria así pinches así pinches 20 veces las 20 veces tienen que aspirar y otra cosa también en el video de la intramuscular vimos que cuando se absorbió el medicamento se hacían unos ligeros toques para que desaparecieran las burbujas para no inyectarlo del aire eso se tiene que hacer siempre que aplicamos una inyección o solamente en la intramuscular siempre 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 ¿por qué? ¿se acuerdan de que ahorita les dije que una de las complicaciones cuando entra también aire ¿qué puede ser? les dije puede ocasionarse un efisema o una embolia gaseosa ¿qué cosa es? introducción de una burbuja de aire en los tejidos ¿por qué? porque no debe haber esa burbuja de aire obviamente no por una botella chiquitita significa que ya le va a dar un efisema al paciente no pero hay que tener mucho cuidado con eso siempre verificar de que el medicamento no sé si si se dieron cuenta que hubo una parte en el video donde cuando ustedes ya estén a punto de aplicar la inyección tienen que hacer de que caigan gotitas del mismo medicamento eso es para verificar de que no haya aire al momento de que ustedes apliquen de frente no hay aire dentro de la jeringa ¿alguna otra pregunta? a ver que se mía en algunos casos no sé si se tiene que llegar a insertar toda la aguja disculpa en algunos casos ¿qué? en algunos cuando es el intramuscular endomenoso se tiene que llegar a meter toda la aguja o siempre se baja un pequeño espacio de los afuera claro siempre se deja un pequeño espacio siempre siempre es que es como te digo mira vamos a ponerle su imagen a ver aquí está ¿dónde está? aquí está mira mira en el intramuscular queda un espacio ¿sí o no? un poquito en la subcutánea también en la intravenosa también un poquito pero en la intradérmica no depende del ángulo ya no siempre no es que tampoco vamos a meter toda la aguja no normalmente ¿qué es lo que a nosotros nos importa? y algo fácil ¿cómo les explico eso? lo que nos importa es que el bisel que todo el bisel o sea esa puntita que es con el huequito que eso entre porque eso es lo que va a va a hacer que ingrese el medicamento no el tubo sino el bisel la parte la parte puntiaguda donde está el huequito eso es lo que importa que ingrese ya ni ancarlo hola Sandra no es una pregunta si no crees que puedas poner un slide el siguiente slide porque quería tomar el screenshot me faltó no no el de subcutánea ya a ver ¿esta? sí ese ahorita lo pongo ya solo era eso gracias ya ¿alguna otra duda chicos? si alguien más tiene la banda levantada no me aparece a ver no yáncarlos ya te acabo de decir ninguna otra duda chicos o yáncarlos sigue siendo una duda mandarle Sandra creo sí yo recuerdo cuando yo estaba internada como que puedo ver me sacaban sangre casi a diario y recuerdo que una vez la chica intentó sacarme sangre y no logró sacarme sangre porque dice que mis venas estaban escondidas y qué pasa en ese caso cuando las venas se esconden ya ya ese término de las venas escondidas se refiere que cuando las venas son yo también tengo el mismo problema mis venas son delgaditas entonces qué pasa de que no es que sea algo malo simplemente es de que cómo se los digo no es que las venas se escondan simplemente tienes que saber buscarla encontrarla qué pasa el que practica a diario encuentra el toque la vena a veces de repente era una chica que recién estaba empezando empezando a sacar sangre por eso es que no encontraba por ejemplo a veces no encuentro mi vena acá ¿dónde me lo saco? acá ¿dónde me lo saco? acá ustedes mismos miren su mano no sé si ven mi mano se notan mis venas ahí se pone también puedes poder tener el medicamento en la parte de acá también le pones el medicamento si no encuentras acá en la flexión del codo en el otro brazo ya siempre hay un lugar donde buscar tienes que buscar nada más donde encuentras una vena la cual no esté tan delgadita obviamente porque si no se rompe cuando tratas de meter el catéter o de repente también incluso te han estado te pudieron haber puesto te querían poner un catéter o una hoja más grande lo que tu vena no soportaba de repente en tu caso tú eres como yo y que te tienen que poner las venas el catéter el amarillo que es el más delgadito el de bebés este acá el de 24 el de 24 gauchos ya alguna otra pregunta chicos ya no me parece que nadie tiene la mano levantada pero todo claro chicos si no si Sandra todo claro ya perfecto listo entonces les voy a les voy a enviar mejor dicho el link del post test lo resuelven y eso sería todo por hoy a ver se lo voy a enviar por el chat ya son 10 y no perdón son 12 y 16 ya se los envié por el grupo también tienen hasta las 12 y 21 ya para resolverlo y cierro el post test eso sería todo entonces chicos no tienen ninguna pregunta nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana como habíamos quedado todos los jueves ya cuídense chicos gracias Sandra cuídense gracias gracias no se olviden pasar el link de la grabación gracias gracias